Como en un sueño sigo tu mirada Me invitas hacia tus brazos, querida mía Hoy es la noche, tan solo por un beso, da ya todo Tage der Jugend verwehen, schnell ist der Jüngling ein Mann Träume der Jugend verwehen, dann fängt das Leben erst an Mama, Mama Maya Oramos Oramos огos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!